Bueno chicos, hoy vamos a intentar aprender a jugar a Excite, un juego bastante sencillote de jugar, pero un poco largo quizás de explicar. Para empezar, pues lógicamente tendremos que extender el tablero y antes de nada comentaros que el objetivo del juego es conseguir puntos. Esos puntos los conseguiremos según la cantidad de estrellas que coloquemos, la cantidad de territorios que controlemos, la cantidad de recursos a pares de dos en dos que controlemos y una loseta, estáis viendo aquí que hay unas pocas, pues en el juego se cogerá una y se pondrá aquí, una loseta que modifique también esas condiciones finales según lo que consigamos, pues nos darán aquí puntos y además durante el juego podremos ir consiguiendo esos puntos en forma de moneda. Al final del juego el que más monedas tenga será el ganador. Fácil, sencillo y para toda la familia, ¿verdad? Después os explico cómo funciona el track de puntos y bueno, os lo podría explicar ahora de hecho. Venga, vamos a explicar ahora el track de puntos, a ver si puedo hacer un pequeño zoom sin montarme encima del tablero con la cámara. Bueno, pues no puedo hacer un zoom más potente sin tener que liarla bastante más, así que vamos a empezar explicando la zona de las losetillas aleatorias. En cada partida solamente se va a quedar una losetilla y se va a coger, como os digo, de forma aleatoria. Si os toca esta loseta, se ganará, vamos, los jugadores todos podrán ganar el número de monedas que indica según el número de losetas de tundra, o sea, de tundra, o sea, que produzcan barriles, el número de losetas que produzcan barriles y el número de losetas que produzcan trigo, que tenga ocupadas por edificaciones. Es decir, si en todo el tablero solamente tuviese estas dos edificaciones, por ejemplo, el jugador negro, pues aquí conseguiría, o sea, tendría dos zonas ocupadas por edificios. Por lo tanto, se iría al número dos y se llevaría esa cantidad de monedas. No sé, ahí está enfocado, ¿verdad? Tiene dos losetas ocupadas, por lo tanto, se lleva esa cantidad de monedas. Fácil, ¿verdad? Y da igual que esas zonas estén ocupadas a su vez por tropas enemigas, ¿vale? Os lo explico porque puede llevar a confusión el pensar que tú tienes un edificio... O sea, en este juego, si tú tienes un edificio y el enemigo pone un trabajador o una tropa en tu zona, la zona se considera parte del territorio de ese enemigo, pero tu edificio está ahí y cara a las losetas estas sigue y cuenta, ¿vale? Bueno, de ahí pasamos a esta otra loseta que básicamente te dice que si construyes... Si tienes una construcción que esté adyacente a un punto de encuentro, los puntos de encuentro son casillas que tienen este simbolito, en este caso, pues esta, por ejemplo, o esta, da igual si el punto de encuentro sigue estando ahí o ya ha sido recogido, contaría como un punto. O sea, no contaría como un punto, contaría como una casilla válida. Entonces, en este caso, por ejemplo, si solamente el jugador azul tuviese esto colocado así, ¿vale? Esto lo olvidémoslo, solamente centrémonos en este, pues tiene una casilla adyacente, dos casillas adyacentes de encuentro. Por lo tanto, nos iríamos al track, a la zona que pone un 2 y ganaríamos los puntos que dice esa zona. De nuevo, fácil, sencillo y para toda la familia. Nos puede haber tocado esta otra loseta que básicamente lo que nos está diciendo es que el edificio está construido dentro de una loseta que tenga túnel. Las losetas que tienen túnel son estas que tienen el borde rojo y además tienen el dibujito del túnel, que es exactamente el mismo que aparece en la loseta, ¿vale? Pues si en esas zonas tenemos construida una edificación, contamos. En este caso, solamente hay una, ¿vale? No puede haber más de una edificación por loseta, ni tuya ni porque otro jugador haya intentado ponerla porque solamente en la loseta cabe una edificación, ¿vale? Entonces, en este caso, lo máximo que podría haber es 1, 2, 3, 4, 5, 6 localizaciones ocupadas, ¿vale? Cada jugador tiene 4 edificios, así que lo máximo que llegaríamos sería 4. En este caso hemos dicho que 1 y con una zona ocupada ganas 2 puntos. Venimos a esta y aquí se nos dice pues lo mismo. Bueno, lo mismo. Básicamente lo que nos está diciendo es que por cada línea, o sea, por una línea de estructuras en continuo, no tiene por qué ser línea recta, ¿vale? Aunque el juego te dice línea recta, pero aquí realmente es absurdo decir que tiene que ser línea recta porque esto también sigue siendo una línea, ¿no? Yo lo modificaría que se pueda hacer línea curva, ¿vale? Siempre y cuando sean en línea. Pues si tienes un edificio, contarías 1, si tienes 2 en línea, contarías 2, si tienes 3 serían 3 y si tienes 4 serían 4. En este caso tenemos 1, 2, 3 en línea. Por lo tanto, nos iríamos a la casilla del 3 y conseguiríamos esa puntuación. Pasamos a esta otra loseta que no os confunda con la de antes porque esta es de nuevo una adyacencia. El edificio tiene que estar en una loseta adyacente al túnel. En este caso, pues tenemos el túnel aquí y el edificio lo tenemos aquí. Por lo tanto, el blanco conseguiría una loseta de túnel. Nos venimos al track, miramos la de 1 y ganaríamos estos puntos. Y nos vamos con la última, que la última es adyacencia, pero a zonas de lago. Las zonas de lago son estas que están con el dibujito este del lago, que es exactamente el mismo de la loseta. Cada lago solo se puede contar una vez, igual que todas las cosas, ¿vale? Todo el resto de losetas solo vale contar zonas una vez, por mucho que tengas más de un edificio. O sea, si esto estuviese, por ejemplo, así, el edificio este estaría adyacente a este lago y este también estaría adyacente a este lago. Pero este lago solo se cuenta una vez, como os digo. Entonces, en este caso, tendríamos dos lagos adyacentes. Nos vendríamos al track, buscaríamos el 2 y el 2 nos da estos puntos. Bueno, pues ahí tenéis una serie de puntos extras que habéis sumado a vuestras monedas que habíais conseguido a lo largo de la partida. Que unas veces serán más grandes, o sea, una cantidad mejor y otras una cantidad peor. A eso hay que sumarle lo que aparece en este track. ¿Y este track cómo funciona? Pues a lo largo de la partida, si os dais cuenta, está este pequeño track de aquí, ese subtrack, en el que tenemos un corazón. Y este corazón va a ir subiendo y bajando. Si está en esta primera zona, las cosas de estrellas, terrenos que tengas ocupado y recursos que contengas, o sea, que tengas en tus terrenos, pues te van a valer 3, 2 y 1. Si estás en esta otra zona, te valdrá 4, 3, 2 y si estás en esta otra zona, te valdrá 5, 4 y 3. Es sencillo también, ¿verdad? Así que vamos a poner, por ejemplo, que estás en esta zona del tablero y comenzaríamos... Bueno, podéis comenzar por donde os dé la gana, pero yo siempre empiezo de izquierda a derecha, conteando las estrellas. Las estrellas son la cantidad de estrellas que tengas conseguidas que hayas podido poner en este track de aquí arriba. Da igual lo que te haya costado poner, porque, por ejemplo, poner una estrella para evolución de... vamos, para mejoras, te cuesta 6. O sea, no es que cueste 6, sino que tardas más en conseguirla. Conseguir una estrella de poder, de esta de combate, esta de aquí arriba, es este track de aquí arriba, que es cuando el simbolito que está en este track llega al final, que es la casilla 16, ojo, entonces generas una estrella y la pones aquí. Por ganar un combate, que es una cosa que es llegar y pinchar, si llegas y pinchas y te sale bien, ganas una estrella automáticamente. En ese sentido solamente puedes conseguir un máximo de 2 estrellas, pero bueno, vas a ir generando estrellas aquí según se te vaya presentando la partida, ¿vale? Pues con las estrellas que tengas aquí arriba es con lo que vas a contar aquí. Por ejemplo, si tienes 3 estrellas, las multiplicamos por la cantidad esta, 3 por 4, 12, y eso será la suma que conseguirás de puntos o de monedas, según prefiráis verlo, al final del juego por esas estrellas, ¿vale? Después, en cantidad de terrenos, pues lo mismo, los terrenos cuentan como terrenos ocupados por mechas, terrenos ocupados por trabajadores, da igual que estén colindantes o no, y terrenos ocupados por el líder. Pongamos por ejemplo, hay, ah, y también terrenos ocupados por una edificación, siempre y cuando esa edificación no esté ocupada por, por, vamos a ver, un trabajador, un match o un líder enemigo, ¿vale? En este caso, pues tendríamos un terreno, dos terrenos, tres terrenos, este no contaría porque es un edificio que está ocupado, en cuyo terreno está siendo ocupado por un trabajador contrario. Si esto no estuviese aquí, pues tendríamos cuatro terrenos, lo multiplicaríamos por tres, y esa cantidad es la que metemos también a nuestro saco de dinero. Y por último, tenemos los recursos que, según los recursos que, vamos, tenemos trigo, los bidones, madera, y hierro o metal, pues según los recursos que tengamos en el tablero en nuestras zonas, o sea, si un recurso está en una zona así de nadie, que no pertenece a nadie porque no tiene ni edificio, ni trabajador, ni match, ni leches, pues no lo vas a contear, solamente contear lo que está en tu casilla, porque en este juego los recursos siempre se quedan en tus casillas. Pues esos recursos, por cada dos recursos conseguirás las monedas que te diga el traquete. Esas monedas las sumas a tu puntuación, con todo eso tenemos la puntuación final, y el que haya conseguido más puntos, pues ganará. La forma de jugar es muy sencillita, cada jugador tendrá que coger una facción, al principio podéis coger mirándola, pero lo que el juego os aconseja es que la facción la... pongáis los tableros boca abajo, los barajéis, entre comillas, como se llame eso, los becléis, y cada jugador elija uno al azar, ¿vale? Os tocará una facción, colocáis los mechas encima de los circulitos estos, colocáis las seis estrellas encima de estos, y si os dais cuenta en el tablero, aquí arribita pone la cantidad de poder y de cartas que vas a llevarte como inicio. Es decir, de cartas de combate, las cartas de combate te valen, como su palabra indica para el combate, pues te llevarías una cantidad de cartas según lo que te ponga el tablero, y la puntuación de combate, que es la avispa esta rara, perdón, que va al revés creo, la avispa esta rara, pues la pondríais aquí, en este caso son cinco, por lo tanto pondríamos la avispa en el track número cinco, ¿vale? Y también tendríamos que coger un tablero de estos, y esos tableros, al igual que ocurre con el superior, se colocarían boca abajo, se mezclarían y se repartirían al azar, de manera que no todas las partidas van a ser igual. De hecho, una cosa que os va a influir muchísimo en el juego es esta parte de aquí abajo, según lo que aparezca aquí abajo os va a interesar más orientarlo hacia una zona o hacia otra. Según el tablero que te haya tocado, pues cogeríamos un número de cartas de objetivos, que son estas rojas, un número, bueno, pondríamos el corazoncito este en el número que nos dice, en este caso en el track dos, y conseguiríamos las monedas que nos están diciendo ahí, en este caso cinco, ¿vale? Aparte, otra cosa que os tengo que comentar es que aquí arriba hay un numerito, el jugador que tenga el tablero con el numerito más chiquitito será el jugador inicial, y a partir de ahí, pues jugáis, pues si jugáis en el sentido horario, en sentido horario, y si no, pues en antihorario, como os dé la gana, pero siempre siguiendo el mismo sentido. A la hora de rellenar el tablero no os preocupéis que el reglamento te dice cómo, pero también el propio tablero tiene agujeritos donde vas a poder meter las piecitas, entonces es bastante intuitivo. Y lo que os comentaba, también tendremos un líder, ese líder aparecerá en nuestra casilla inicial, que básicamente digamos que es nuestra base, por así decirlo, el juego le da otro nombre, pero bueno, es nuestra base, eso no se cuenta como casilla dentro del juego, pero es donde vamos a aparecer, ¿vale? También tendremos dos trabajadores que colocaremos al lado de nuestra base, en las zonas legales, aquí tenemos una zona de agua, no podemos ponerlo, así que tendría que ser obligatoriamente aquí y aquí, de hecho creo, no he jugado con todas las facciones, pero creo que todas las facciones solamente tienen dos casillas posibles, por lo tanto siempre tu inicio va a ser en dos casillas, y tenemos el marcador de lo que vamos a hacer en la ronda, que lo pondremos, por ejemplo, en nuestro tablero de jugador, y cuando lo vayáis a usar estará en esta zona, porque el tablero de acciones, que es este, me cago en la leche, voy a quitar estas mierdas porque me están jorobando, está dividido en cuatro partes, una, dos, tres y cuatro, según en la que tengáis puesta, pues esa es la acción que estáis realizando. ¿Cuándo se desencadena el final del juego? Pues cuando un jugador consiga tener seis estrellas aquí arriba en el track. ¿Cómo se consigue generar esas seis estrellas? Pues si os fijáis, en este track os dice un pequeño resumen de cómo va. La primera casilla, por casilla solo podréis tener, por facción, por color, una estrella. Es decir, que si hacéis dos veces la primera parte, no es posible, pero imaginaos que se pudiera, no podríais colocar dos estrellas dentro de la misma casilla. ¿Ok? Vale, eso es sencillo. Bueno, pues la primera casilla es una casilla de mejoras. Eso básicamente lo que nos está diciendo es que una vez completéis todas las mejoras, las mejoras son estos, los cubitos estos chiquititos, los cuadraditos, pues una vez consigáis pasar todos los cubitos de aquí arriba, ahí abajo, habréis ganado una estrella. Entonces, si conseguís eso en algún momento, ponéis vuestra estrella en la casilla del seis. La segunda es que hayas generado todos los mechas. Los mechas, como os habéis visto antes, son cuatro. En el momento en el que consigáis generar los cuatro mechas, pues automáticamente generáis una nueva estrella y esa estrella la pondríais en la zona de los mechas. El siguiente es la construcción. Como os dije antes, había cuatro edificios por facción. Pues si construyes uno, o sea, los cuatro edificios, en algún momento de tu ronda, pues automáticamente generas una estrella que pones en tu zona de construcción de edificios. Hay otra casilla que es la de alistar. Alistar son los cubitos estos circulares, ¿vale? Los cilindros. Pues si consigues destapar todos los cilindros, ahora después os iré explicando cómo se construye, cómo se fabrican los mechas, cómo se alista, pues si consigues desbloquear todos los cilindros, generas una estrella que pondrás en tu casilla de alistar. La siguiente son los trabajadores. Esos trabajadores, lo que nos está diciendo es que normalmente los trabajadores están puestos aquí arriba, en el track este de aquí. ¿Veis? Que tiene su huequecito. Pues si conseguís dejarlo completamente vacío, también generáis una estrella. Así que la ponéis aquí. Lo siguiente es el punto Twitter, como yo le llamo por el dibujito. Pues básicamente es que tenéis unas cartas de objetivos, si conseguís resolver alguna de ellas, creo que todas las facciones son dos, pues si conseguís resolver alguna de esas cartas de objetivos, ya no tenéis que resolverlas más, simplemente por conseguir una de esas cartas de objetivos, ponéis una estrella. Esto básicamente es cumplir lo que te dice la carta, que normalmente es conseguir X recursos o lo que sea, ¿vale? Bueno, las cartas de objetivos, fuera. Lo otro que podemos hacer es un combate. Si tú estás en un territorio e invades una casilla de un jugador contrario, en la que haya un Mech o un líder y haces un combate, si ganas ese combate, generas una estrella de combate y la pondrías en su casilla de combate. El combate lo puedes ganar, puedes ganar dos combates y generar dos estrellas por esos combates, ¿vale? Si ganas tres combates, no generas una tercera estrella. Salvo una facción que tiene una habilidad especial que le permite ganar, creo que son dos estrellas más, pero bueno, el tema de las habilidades personales de las facciones no os lo voy a explicar, pero está escrito aquí arriba y cada facción hace algo en particular que no pueden hacer las demás. Vale, el combate está hecho más o menos. Después tenemos también la posibilidad, las dos últimas casillas de posibilidad de ganar estrellas son las más complicadas porque una es que en el track de los corazones tu corazón llegue a la máxima casilla, que es 18. Si la alcanzas en algún momento, tal cual está indicado en su propio track, podrías conseguir una estrella. Entonces, una de las estrellas que tengas en tu zona, pues la pones en su zona. Ojo, esta es de las que más cuesta y la última también es de las que más cuesta. No vale más la estrella por eso, es lo que os estaba comentando antes, ¿vale? La estrella vale según lo que ponga aquí. No es muy difícil de comprender, como veis. Y la última es la... que tu avispita del track de combate, pues llegue al final. Si llegas al final, tal como nos pone ahí, hay una estrella, pues podríamos generar una estrella que en el momento en el que un jugador consiga 6 estrellas, ahí se detiene el juego y procedemos a contear los puntos y el que más puntos tenga habrá ganado. Bueno, pequeño zoom porque llega el momento de explicar cómo va una ronda de jugador. El jugador inicial, pues básicamente, tiene su peón de turno puesto en su tablero o por donde le dé la gana siempre y cuando no sea en este tablero de aquí. Cogerá y decidirá una de sus acciones. ¿Qué acción quiere resolver? En cuanto a las acciones, vamos a hacer un pequeño zoom extra. En cuanto a las acciones, tenemos la primera posibilidad, la segunda, la tercera o la cuarta. ¿Qué ocurre? Que una vez cojamos una acción y pase la ronda por el resto de jugadores y nos vuelva a tocar a nosotros, no podremos coger el peón y volverlo a poner en la misma acción, sino que esa acción queda bloqueada y en esa ronda solo podremos escoger una de las otras tres opciones. La modificaremos y en la siguiente ronda que nos toque solamente podremos coger una de las siguientes acciones. Esto quiere decir que una misma acción no la vais a poder repetir salvo que ocurra algo especial que después os voy a comentar que está relacionado con conseguir una carta de factoría que es esta casilla del centro. Bueno, de hecho os lo voy a explicar ahora. La primera vez que tu líder pueda llegar a la casilla central y terminar a ir el turno puede haber combate imaginaos que hay una figura enemiga puede haber combate si lo gana y por tanto termina su turno ahí pues podrá mirar el mazo de cartas de fábrica y llevarse la que le guste. Obviamente eso significa que contra más tardéis en llegar a este punto y más jugadores hayan pasado por este punto menos posibilidades de elección tendréis. Esta carta lo que hace es simplemente añadir una zona extra a nuestro tablero siempre tienen un coste bueno, siempre no lo sé pero las que yo he visto sí que tienen un coste te dan unas habilidades que son bastante potentes superiores y unas habilidades inferiores que también son bastante interesantes. La colocaréis al lado de vuestro tablero y sería como una pequeña extensión como os digo a ese tablero. Si llegáis a la casilla esta de fábrica de factoría hay un combate y lo perdéis pues como os dije os echan volvéis a vuestra base y por tanto ahí no conseguiríais descubrir esa carta por mucho que hubiese llegado. También puede suceder que con el líder al mover lleguéis a una casilla que tiene el simbolito este. No sé si se está viendo ahí o no pero bueno es el simbolito este. Pues si tiene el simbolito y además tiene el token de simbolito pues tenéis un encuentro quitáis el token lo mandáis a la caja robáis la primera carta del mazo este verde y este mazo os da siempre son ventajas ¿vale? Vamos a ver si enfoca. Siempre son ventajas y os da varias opciones creo que siempre son tres entre las que tendréis que elegir a ver cuál os gusta. Ojo, 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 ojo porque aquí en este juego hay una cosa muy importante y es que las cosas que tengáis que pagar siempre tenéis que pagarlas. Lo que tenéis que pagar siempre es en rojo ¿vale? Lo que tengáis que pagar siempre tendréis que pagarlo pero las ganancias no tenéis por qué conseguirlas. Si queréis o sea, si tenéis que pagar dos monedas tenéis que pagarlas pero si os dan pongamos cuatro monedas pues podéis coger cuatro, tres, dos, una o ninguna. ¿Me entendéis? ¿No? Las ganancias podéis elegir entre conseguir el máximo que os permite esa ganancia conseguir menos o no conseguir ninguna. ¿Por qué? Pues porque hay objetivos que de estas de las cartas Twitter que yo le llamo pues le falta ese azul así clarito y sería una carta Twitter literal que hay objetivos que básicamente solo vais a poder conseguir si rechazáis en algunos momentos conseguir parte de las ganancias. Bueno, explicado eso seguimos con el tema del tablerito del jugador. Por cierto, no os lo he dicho pero esta casilla central la de la factoría aparte de permitirnos ir solamente una vez por partida al tema del mazo de cartas coger una y coger una de esas cartas aunque no os interese ninguna coger la que creáis que pueda fastidiar al resto de jugadores porque así si llegan no se la van a llevar ¿vale? Que si conseguís llegar a este territorio y tenerlos ocupados al final en el track este de ocupación de territorios si os dais cuenta esta es una zona que no produce nada ¿vale? Pero si la ocupáis al final de la partida si la estáis ocupando en lugar de valer un punto esto se considera como si fuesen tres casillas así que esto vale tres puntos más los puntos o sea tres puntos esto vale como tres casillas que habría que sumarlo o multiplicarlo por las monedas que podamos conseguir según nuestro bueno según el nivel en el que esté nuestro corazoncito ¿vale? Ahora sí volvemos al tablerito este básicamente como os he dicho podéis elegir una de esas zonas siempre haréis la opción superior y la opción de la inferior es opcional como os digo en la opción superior si tenéis que hacer un coste o sea siempre que elijáis hacer la opción superior y la inferior pues si tiene un coste tenéis que pagarlo sí o sí si no tiene coste pues ya es cosa vuestra que la hagáis o no la hagáis ¿vale? pero el pago siempre hay que hacerlo entonces si nos ponemos aquí ahora mismo lo que haríamos sería esta es la opción de producir ¿vale? vamos a hacer un pequeño bueno es que tampoco quiero hacer zoom porque si no no lo vais a ver después en el tablero esta es la opción de producir básicamente tenemos dos casillas verdes esto significa que produciríamos en dos losetas en dos casillas en las que tengamos un trabajador o un molino si tenemos más de un trabajador dentro de una casilla pues producirá lo que diga la casilla en este caso madera tanta madera como trabajadores y molinos tengamos molinos solo hay en 21 ¿vale? pero si de aquí hubiese un molino pues tenemos tres trabajadores y un molino produciríamos tres de madera si estuviésemos en esta casilla podríamos producir trabajadores los sacamos de aquí y los ponemos en la casilla en la que tenemos el trabajador que está generando ¿vale? si estuviésemos en esta estaríamos generando metal si estuviésemos en esta estaríamos generando trigo así con todos los productos que en realidad solo me ha dejado el barril que está aquí abajo ¿vale? por ejemplo ¿qué ocurre? que en el momento en el que hemos quitado trabajadores si os dais cuenta vamos descubriendo zonas rojas las zonas rojas son zonas de pago la primera casilla no hay que pagarla la segunda ya sí la segunda quiere decir que cada vez que activemos o sea si tenemos esto así tal cual cada vez que activemos la acción de producir antes de producir tendremos que hacer mira vamos a imaginar una que está así tendremos que hacer un pago y ese pago es lo que pone aquí quiere decir que por activar a los trabajadores vamos a pagar en este caso un punto de combate siempre tenemos que tener el punto de combate o lo que nos estén pidiendo que tenemos que pagar porque si no la acción no podemos hacerla ¿vale? no vale ni siquiera que os pongáis encima de esa acción entonces tendríamos que pagar lo que nos dice y una vez hemos pagado ya si podemos producir si queremos o no en las dos casillas que nos dice o si la tenemos mejorada en tres casillas o si la tenemos mejorada aún más pues o sea si tenemos construido el molino cuenta como una cuarta casilla de producción ¿vale? una vez hemos pasado he hecho la zona superior nos pasaríamos a la zona inferior que tiene unos costes siempre los costes de la zona inferior son costes materiales en este caso pues nos piden X barriles a la hora de mejorar si mejoramos o sea a la hora de mejorar como digo si quitamos el cubito de la zona superior la podemos vamos la podemos no lo vamos a poner en la zona inferior y al ponerlo en la zona inferior irá siempre en la zona punteada que además tiene un huequecito así que no tenéis ni que buscar que esté punteado ¿vale? ponéis el cubito ahí y si os dais cuenta en este caso o sea si no estuviese mejorado pagaríamos tres cubos tres tres barriles y si estuviese mejorado pagamos solamente dos con lo cual mejorar te interesa primero porque produces más bueno la acción es más potente y segundo porque el coste es inferior de la acción de abajo ¿vale? al pagar lo que nos dicen abajo pues hacemos lo que nos dice en verde que es básicamente una mejora la mejora es básicamente coger un cubito de arriba y pasarlo abajo lo ponéis donde os dé la gana ¿vale? en mi caso vamos yo siempre os aconsejo que lo pongáis en la zona izquierda porque así no tenéis que hacer un dos tres vais de recorrido y vais a cometer menos errores ¿vale? pues tenéis la mejora que es eso y ganaríais dos monedas porque son los simbolitos estos dorados ¿vale? si hubieseis elegido esta otra acción vamos a quitar esto de en medio pagaríamos una moneda en este caso ¿vale? para este tablero como os digo cada tablero tiene una serie de pagos y cobros distintos entonces son iguales pero al mismo tiempo no ¿vale? bueno pagaríamos una moneda y si os dais cuenta en este caso hay una barrita la barrita en este juego lo que significa es que tenéis que elegir entre la zona una cosa u otra en este caso sería elegir entre producir dos recursos iguales o distintos en una zona en la que tengas trabajador o generar dependiendo de si tienes esto mejorado o no generar un corazón aquí en el track o dos corazones si lo tienes mejorado si además tienes construido el edificio del arsenal pues cada vez que emplees esta habilidad generarías un punto de combate me cago en la leche bueno pues el punto de combate es el simbolito este ¿vale? el track este o sea el cacharro ese lo subís un punto en el track y además podéis si queréis decidir hacer la acción de abajo que te puede que te costará x materiales en este caso pagaríamos metal para construir un mech hay tableros en los que además de construir el mech te dan pasta por eso ¿vale? cogeríamos el mech de arriba y al oro porque esto es importante si os dais cuenta cada mech oculta debajo una habilidad esa habilidad tal como nos está diciendo el dibujito este de aquí arriba si os dais cuenta tienen flechitas que indican esto de aquí arriba pues es una habilidad que gana el mech y además el héroe es decir que si desbloqueáis la habilidad esta los mech normalmente avanzan uno pues con esto vamos el mech y el líder avanzan uno pues con esto avanzarían hasta dos casillas con esto pues tenemos una habilidad especial que lo que dice es que antes del combate roba aleatoriamente una carta de combate el rival si el rival tiene una carta de combate se la puedes quitar esto esperaros que lo mire porque no lo sé mueve desde un territorio a un cuartel general a cualquier cuartel general vale esto quiere decir que si tú estás en un cuartel general puedes moverte a cualquier cuartel general vale es que no lo estáis viendo los cuarteles generales son las bases que yo estaba diciendo vale si estáis aquí podéis moveros a cualquier cuartel general que esté vacío y esta última habilidad es una habilidad común entre todas las facciones lo que pasa es que cada una lo hace de una forma distinta y es que te permite cruzar los ríos porque no sé si os habéis dado cuenta vamos a quitar un poco el zoom pero todas las facciones están rodeadas por zonas de agua esas zonas de agua no se pueden cruzar salvo que tu tablero de jugador te diga lo contrario o que la habilidad del match te diga lo contrario y por tanto con los match puedas mover a los trabajadores todavía no hemos llegado a la acción de movimiento por lo tanto no os lo he explicado pero ahora lo vais a ver vale tenemos esta otra acción posible que es de nuevo pagamos X monedas y eso nos va a dar a elegir entre esta acción como veis tiene una barra por lo tanto es entre esta acción y esta otra esta primera lo que hace es que en el track de ahí abajo de combate podemos subir pues tantas casillas como nos diga esto si tenemos evolucionado esta zona pues serían tres si no serían dos o coger tantas cartas de combate como nos diga esto que es si lo tenemos sin evolucionar es una carta si lo tenemos evolucionado serían dos cartas vale aparte si tenemos el edificio construido como os digo el edificio solo se puede construir en una zona en la que haya un trabajador vale bueno eso no lo he dicho lo he dicho antes pero vale lo voy a explicar ahí abajo si lo tenéis construido solo cambia un edificio por zona vale de todas maneras ahora os lo explico pues os dará cada vez que activéis esta acción os dará un corazoncito que subiréis ahí en el track y aparte podéis hacer una vez hayáis hecho la parte de arriba podéis hacer la parte de abajo la parte de abajo siempre supone como os he dicho antes un coste material en este caso de madera y te permite construir construir edificios los edificios son como os he dicho pues el molino el arsenal el monumento este o la cosa esta la mina vale y la podéis construir siempre donde haya un trabajador si os dais cuenta al igual que el mech el mech solo lo podéis desplegar en un sitio en el que haya trabajador el trabajador es el mipel de madera vale este vale pues donde tengáis eso podéis poner el mech o el edificio ojo porque solo podéis construir un mech o un edificio por turno no bueno la acción de abajo solo la podéis hacer una vez y la de arriba también no vale que paguéis constantemente para seguir repitiendo la acción dentro de vuestro turno solamente podéis hacerlo una vez vale eso no lo había dicho antes bueno pues tenéis la posibilidad de construir el edificio y además si os dais cuenta pues en este caso generaríamos eso de pasta y la última acción disponible es esta que te permite mover podrás mover trabajadores mech y líder todos mueven una casilla las casillas como os he dicho vamos a ver tenemos al trabajador tenemos al líder y tenemos al mech pues las casillas son básicamente los hexágonos entonces podríais mover siempre que fuese legal salvo que la facción te permita cruzar ríos por toda la cara los ríos son estas zonas vale que son zonas de agua que están colindantes a dos casillas que son legales de estar pisando vale tenemos otras zonas que son como estas que si os dais cuenta ponen un simbolito así un poco raro como si fuese una especie de río un bosque esto significa que esto es un lago eso no cuenta como río no podríais cruzarlo aunque os diga que podéis cruzar un río vale hay facciones que si pueden cruzar y quedarse en zonas de lago aunque en los lagos no se puede construir vale que más que más deciros pues eso que hasta que no tengáis la posibilidad de cruzar río no podréis cruzar río hay facciones que ya desde inicio tienen la posibilidad esa que lo hacen un poquito más potente pero solamente con los trabajadores vale entonces los movimientos legales como os digo podéis mover uno o mover uno o mover uno da igual no hay límite de apilamiento de tropas vamos de trabajadores mech y líder dentro de una misma casilla siempre y cuando sean de la misma facción si son de distinta pues hay combate que como estamos en movimiento os lo voy a explicar puede ocurrir dos cosas puede ocurrir que al moveros si queréis mover trabajadores a una casilla en la que hay y resulta que a la casilla a la que queréis llegar está ocupada por trabajadores no podéis moveros porque los trabajadores no son tropas no son combatientes vale de hecho el juego lo explica bastante bien los que combaten solamente son las figuras de plástico es decir los mech y los líderes vale pues si puede haber estas dos posibilidades de combate si el mech o el líder mueven bueno o los dos mueven a una casilla en la que hay solamente trabajadores enemigos vamos que no son de su facción el trabajador directamente huye a donde a su casilla a su base vale a su base la base de su color pues ahí colocaría imaginaos que esté rojo pues colocaría ahí su su trabajador los materiales que ahí hubiese se quedan aquí y pasan a ser parte de la facción que está en el terreno ese y aparte en el track de corazones si nosotros como jugador amarillo hemos expulsado a los trabajadores rojos los rojos se han asustado y eso nos hace perder popularidad este track se llama popularidad vale pues perdemos uno por cada trabajador que huya así que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos en cuanto a invasiones después está la otra posibilidad y es que hay un combate y es que nos metamos en una casilla en la que hay un líder enemigo nos metemos con una o dos bueno podemos meternos con todos los match el líder o sea podéis ir a saco pero tampoco podría deciros que eso os interese de hecho los match pueden cargar con ellos con sí mismos bueno espérate porque sí efectivamente al final los combates son al final de la primera parte o sea hacéis la primera parte y si hay un combate antes de resolver la acción de abajo se resuelve el combate vale entonces en este caso podéis mover dos figuras si tenéis la mejora podéis mover hasta tres figuras por lo tanto podríais haber movido un trabajador mover al líder y mover al match que el match no os lo he comentado pero el match puede transportar trabajadores vale es decir si estás en una casilla con más de un trabajador o incluso con un trabajador y quieres llevártelo tienes un match mueves al match y los trabajadores se van con él y a su vez como siguiente punto de acción los trabajadores podrían mover una casilla vale porque ellos no han movido realmente lo que no puedes activar una figura más de una vez es decir un match no puedes activarlo para que mueva una casilla después como segunda acción que mueva ese mismo match otra casilla y después como tercera acción que se mueva ese match otra casilla vale eso no es válido cada figura solo puede mover una vez por ronda según el movimiento que tenga que si está desbloqueada el tema de la velocidad podrá mover hasta dos casillas vale aparte los trabajadores pueden llevarse los recursos que hayan en su casilla es decir si tenemos recursos en nuestra casilla pues podemos llevárnoslos con nosotros da igual cuántos recursos haya que pueden llevarse recursos ilimitados solo los trabajadores es decir que si estamos en una casilla en la que hay recursos los trabajadores se pueden llevar los recursos y el match se podrá llevar a los trabajadores de manera que con un match os lleváis recursos y trabajadores si solamente hay recursos en la casilla en la que está el match el match no se podrá llevar los recursos bueno pues volviendo al tema del combate si tenemos un combate usaremos el circulito este cada jugador tendrá un circulito este siempre los combates son a dos y tendremos que contemplar las cartas que tenemos en mano puede ser que no tengamos nada o que si tengamos esto es básicamente la fuerza de combate que va a ser el sumatorio del número que tengamos en la carta que hemos elegido podemos usar tantas cartas como fichas de combate tengamos es decir si tenemos un líder pues podremos usar una carta por ese líder si tenemos X mechas podremos usar X cartas por esas por esas mechas son extras pero además tenemos un circulito aquí que lo estáis viendo que lo que marca o sea que tendremos que girarlo y lo que marque justo debajo del simbolito este del escudo pues será el poder de combate que hayamos usado este poder ojo porque tenéis que tener en cuenta que podáis aplicarlo aquí tenemos un poder máximo de 5 es decir que nosotros podríamos aplicar entre 0 y 5 de poder para el combate más la carta si aplicáis 6 ya no lo podéis pagar por lo tanto el combate no sería legal ¿vale? así que si aplicáis 5 o menos todo lo que hayáis aplicado incluido la carta ganéis o perdáis se pierde la carta iría al montón de descartes y esto tendréis que reducirlo aquí ¿vale? básicamente ¿cómo se gana? consiguiendo un número en sumatorio de cartas y el poder mayor al del contrincante si hay empate el atacante siempre gana ya está y el vencido retira su figura y la pasa a su cuartel si ahí tiene match también lo pasa al cuartel y si ahí tiene trabajadores también lo pasa al cuartel si os dais cuenta es importante tener ese track subido o al menos tener cartas en mano porque si hay un combate y resulta que este track lo tenéis en cero y no tenéis cartas automáticamente la habéis perdido ¿vale? sobre todo por lo que os digo si hay un combate o sea si hay empate el atacante es el que gana así que ojito 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 ¿vale? bueno el tema del movimiento explicado después si os habéis fijado tiene una una barrita esperad vamos a hacer otro pequeño zoom vale que si os habéis fijado tiene una barrita por lo tanto es o mover o ganar pasta si la tenéis sin evolucionar ganaríais una moneda y si la tenéis evolucionada ganaríais dos además con la construcción podríais haber decidido construir esto esto lo colocáis en una zona y lo que hace es convertir esa zona en una especie de túnel ojo porque esto para las losetas estas no valen ¿vale? entonces el túnel lo que hace no os lo he explicado tampoco me cago en la leche se me ha olvidado si os metéis en una loseta de túnel tiene bordecito rojo venga que leche vamos a quitar zoom entonces si a la hora de mover os metéis por una loseta o sea estáis en una loseta de túnel podéis aparecer en cualquier otra loseta de túnel si además tenéis colocada la la mina esta en cualquier sitio en el que tengáis un mipple la habréis construido después el mipple se ha podido ir y el edificio se ha quedado solo no problem ¿vale? esa zona sigue funcionando igual incluso aunque tenga enemigos pues tenemos la mina que la mina lo que hace es que se convierte esa zona en túnel solo para el jugador que la ha construido es decir que si yo estoy aquí además de poder ir a las casillas rojas podría aparecer aquí eso es una cosa que te da bastantes posibilidades de hecho es un buen edificio para meter en zonas enemigas para moverte rápido ya que tú podrás llegar a él pero los enemigos no podrán a través de él llegar a ti y terminamos con la zona inferior que básicamente es pagando recursos de comida trigo podemos hacer un alistamiento y ganar x monedas el alistamiento es quitar un dibujito de estos ¿vale? o sea un dibujito un cilindro de estos y lo ponéis aquí en vuestro tablero de jugador tachando alguno de estos cuatro dibujitos que aparecen ¿vale? si lo ponéis aquí ganáis dos de combate en el track si lo ponéis aquí ganáis dos monedas si lo ponéis aquí ganáis dos corazones en el track si lo ponéis aquí ganáis dos cartas de forma automática ¿vale? si lo ponéis aquí y queréis poner otro alistar después no podéis usar el mismo sitio sino que tenéis que usar otro ¿vale? la ventaja de alistar no es solamente que te da algo momentáneo sino que a partir de ahora cada vez que juegues la zona inferior de una de tus acciones es decir imaginemos que hemos decidido hacer esta pues una vez hemos jugado la superior si decidimos hacer la inferior además de la inferior ganamos esto si decidimos hacer esto y hacemos la inferior además de hacer la inferior ganaríamos lo que estuviese aquí debajo si lo hubiésemos destapado aquí lo mismo hacemos la superior si hacemos la inferior ganaríamos esto hacemos la superior si hacemos la inferior y esto estuviese destapado lo haríamos pero es que no no solamente eso sino que si os fijáis hay un dibujito que significa vamos que viene a decir que esto de aquí abajo lo vamos a ganar si la acción inferior la hacemos nosotros o el jugador que está a la izquierda o el jugador que está a nuestra derecha es decir que con tres o sea uno, dos y tres jugadores siempre vais a generar esto cada vez que el otro jugador use la acción inferior ¿vale? de modo que es bastante potentilla para meterte en algo o sea para ganar historias sin tener que producir nada ni gastar nada ni leches y bueno una vez hemos dejado este tablero en medio del caos pues espero que os haya quedado claro cómo se juega y me toca recogerlo que eso es la liada padre de este juego sobre todo si está solo y lo dicho espero que os haya quedado claro si tenéis alguna duda dejadlo abajo en los comentarios nos vemos el próximo día ¿vale? ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino!